...apurar la entrega de ayuda para el sector agrícola afectado. Los recursos irán destinados a trabajar en cuatro ejes principales. Parte se destinará para la compra de maquinaria, dado el ejemplo exitoso tomado después de los incendios de febrero del 2023, donde los municipios pudieron reforzar su capacidad para operar en terreno. El gobernador Rodrigo Díaz indicó que otra parte se orientará hacia el fomento productivo, pero apuntalando la economía local mediante el apoyo directo a los sectores más golpeados identificados mediante los datos proporcionados por los Ministerios de Desarrollo Social y Economía. Insumos como bombas o como algún tipo de equipo que pueda utilizar bomberos que no sea tan pesado como el traje de combate para incendios forestales o el traje para incendios estructurales. Bueno, entonces ahí hay una segunda y vamos a ir por ahí. Y finalmente vamos a ayudar en la reposición de pasarelas, de carritos de cruces de ríos, de gaviones y otras materias más. La autoridad destacó la importancia de este fondo, resaltando la autonomía del presupuesto regional que permite una rápida adaptación a las necesidades locales, complementando las ayudas que podría entregar el gobierno central. Francisco Reyes, consejero, presidente de la Comisión de Presupuestos, también reflejó la determinación del Consejo al aprobar este marco financiero. Se recibieron todas las inquietudes de los señores y señoras consejeros y consejeras quienes estuvimos en terreno frente a todas las inundaciones y de alguna u otra manera se ve reflejado en estos cuatro pilares de ayuda, como lo ha manifestado muy bien el gobernador, para ir apuntando a quienes están en este minuto sufriendo en cada una de las comunas que sufrieron el tema del temporal. Por su parte, la CPC Bio Bio mostró su preocupación ante los efectos causados por el sistema frontal al sector agricultor y llamó a las autoridades para que se habiliten las ayudas necesarias para la recuperación del rubro y así no generar pérdidas en la época de riego. De acuerdo a las cifras entregadas por el ministro de Agricultura, fueron 2.000 los agricultores que sufrieron la afectación de sus cultivos y plantaciones, así como daños en infraestructura hídrica y canales de regadío. Álvaro Ananías, presidente de la multigremial, hizo hincapié en que es necesario que el gobierno a través de Banco Estado y Corfo reaccione rápidamente y se emitan créditos de emergencia para que puedan reparar sus suelos y la infraestructura destruida. Si bien desde la perspectiva de la producción frutícola, la producción alimentaria, no vemos riesgo importante, sí vemos riesgo importante los pequeños y los medianos productores agrícolas que sufran el impacto de esto. Esto también va a generar que tengan que invertir en sus suelos reparaciones que se estiman del orden de 3.000 dólares por hectárea que de alguna forma tienen que financiar. Desde la multigremial señalan que la peor parte se la ha llevado comunas como Lota, Santa Juana, Arauco y Curanilagüe, en las cuales se han visto cerca de 4.000 hectáreas dañadas y la mayoría corresponde a pequeños y medianos agricultores que finalmente deben asumir los perjuicios. Gracias. Gracias.